¿Cómo estás? Te damos la bienvenida el día de hoy. Hola, muy bien, gracias. Gracias a todos por escucharme. Como bien dice Laura, creo que es un tema que se ha estado dando frecuentemente más en México porque justo desde hace mucho tiempo ya estamos empezando a lidiar con esta parte del Internet. Antes solamente nos teníamos que preocupar como lo que es de BTL, poner un anuncio en la calle y que pasen nuestros usuarios, lo vean y esperar que tengan un impacto viéndose en las ventas. Desde el año 90 empieza a existir Internet, que es una forma más directa de llegar a los usuarios, pero con el tiempo se ha estado un poco creciendo la demanda de este. Por ejemplo, después solo teníamos que preocuparnos por Internet y que se viera bien con los smartphones en el sitio responsivo y después las apps, justo con los teléfonos inteligentes, empiezan a tomar mucho más fuerza. Actualmente no solo tenemos ya app o responsivo o el sitio web, sino ya también tenemos smartphone, consolas, relojes inteligentes, en donde muchos es como bien directo al cliente, pero cuando tenemos todas estas tecnologías, empiezo a llegar la necesidad de, ¿y realmente está funcionando? ¿Cómo sé que mi usuario lo está usando de manera correcta? ¿O es amigable con mi usuario? ¿O yo necesito estar en Smart TV? Justo con esto, con todas estas preguntas, empiezan más de, ¿necesito una app? ¿Qué usan más mis usuarios dentro de los dispositivos? ¿Puedo saber el flujo multidispositivo de mis usuarios? ¿Entiendan los usuarios mi flujo? ¿Quién me da más conversiones? Si mi sitio web, mi app, o si llegara en Smart TV, mi Smart TV, ¿el usuario convierte más en otros dispositivos, pero usa más otros? Si yo sigo diciendo estas preguntas, creo que estaríamos aquí todo el día, porque realmente son muchas preguntas dentro de los diferentes empresas que se dan. Yo recomiendo que veamos esto como un pastel. Esto funciona directo como todo un pastel, necesitamos ingredientes, ingredientes, necesitamos mezclar los ingredientes justo para que al momento de mostrar nuestro pastel sean unos 5, 6 preciosos y nosotros podamos realizar acciones dentro de ellos. ¿Les parece si empezamos con la receta? La receta, justo para medir nuestro ecosistema digital, principalmente son nuestros dispositivos, que son los que se tengan, ya sea sitio web, app, responsivo, todos los que tengas aquí son válidos. Datos, no solamente los datos online, también atribuyen muchísimo valor los datos offline. Entonces, cualquier base de datos que te pueda generar valor o que podamos tratar para hacer un insight, es indispensable para esta receta. Conocer tu negocio, no solamente desde los objetivos, los valores, sino desde el producto o servicio que ofreces. Datos puentes, los datos puentes son, user ID es el principal, que es uno de los datos puentes que nos va a ayudar a cruzar todos nuestros datos. También se puede, no solo el user ID, sino como el nombre, correo, o hay casos que incluso el mismo número telefónico nos puede funcionar. Comunicación, creo que como todo, en todos lados es muy indispensable la comunicación. Herramientas de medición y visualización. Excel y PowerPoint no cuentan aquí, entonces necesitamos herramientas que justo alberguen nuestros datos, que podamos analizar nuestros datos y visualizar nuestros datos. Los KPIs también son una parte fundamental en esta receta, porque son los objetivos de toda la estrategia de medición que vamos a realizar. Y equipo de datos, sí, señores, equipo de datos. Los equipos de datos son los que nos van a ayudar con todo el proceso, digamos, es como el chef que nos va a ayudar a preparar el pastel. ¿Qué pasa cuando yo no tengo todos los ingredientes? En este caso de tus dispositivos, si solo llegaras a tener uno, como bien lo decía, no importa, puedes tener solo un sitio web y es funcional para tu negocio. Aquí realmente no es necesario que como todo el mundo ya tenga una app, tú necesites una app. Así que no importa cuántos tengas, pero que estén tus dispositivos. Los datos, como bien lo comentaba, si llegaras a tener el caso de que no cuentas con datos o tu data no es confiable, aquí es como lo que comentaba, no importa la base de datos que agarres. La idea es tener datos, muchos datos. Lo comúnmente nos llega a pasar que separamos los datos online con offline, pero cuando los juntamos llegamos a generar mucho, no, llegamos a generar mejores insights. En alguna conferencia justo escuché que, por ejemplo, en una aerolínea tú compras en un sitio web, pero toda la experiencia la tienes de manera offline. Entonces, cuando juntas los dos, puedes llegar justo a la finalización del cliente o bien a recurrir más conversiones, porque el cliente no solo está satisfecho desde el online, sino también desde el offline. También me pasó que en algún curso me comentaron que llegan con la empresa y le dicen, oye, es que yo necesito que me hagas mi análisis, pero yo no tengo datos online. Pero la empresa le hacía una encuesta de satisfacción a todos sus clientes después de una compra. Con eso ellos lograron hacer un, al menos de sus sucursales, cómo estaba funcionando y qué era lo que más buscaban los clientes, justo cruzándolo con las ventas. Entonces, aquí no desestimen los datos que tengan. Todos los datos son buenos. Y todos los datos son buenos cruzándolos e incluso viendo de qué es lo que se está tratando para que podamos hacer mejores insights. No tengo datos puentes. Llega a pasar que no se tiene datos puentes o no se tiene la herramienta para que estos datos puentes lleguen a todos nuestros datos. Los datos puentes, como bien yo lo comenté, como el user ID, el número de teléfono o el correo, muchas veces llegan a estar en solo una, digamos, en una base de datos que puede ser PBI, pero no en todas las demás. Esto es complicado porque nos impide un poco el cruce. Nosotros no vamos a poder saber qué pasó en todos los flujos si no tenemos como este valor. Aquí lo ideal es que se empiece como a trabajar para transportar o unificar, incluso porque llega a pasar que en una base tengo un user ID, en otra base tengo otro user ID, pero es el mismo cliente. Entonces aquí la recomendación es, se unifique el user ID o bien se cree como esta parte para que todos mis datos tengan este user ID y yo pueda generar estos cruces mejor. No conozco mi negocio. Es real, he llegado a estar, o incluso a mí me ha pasado que empiezo con reporting, insights y todo, pero yo no conozco el negocio de verdad. O bien dentro de las empresas ya están haciendo campañas, estrategias de marketing, pero no conocen el alcance de los productos o de los servicios. Esto llega a afectar un poco porque incluso para KPIs o para reporting o para conversiones, es como que yo lo estoy lanzando, pero no sé si mi producto es realmente mejor o qué beneficios tiene mi producto sobre la competencia. En alguna agencia donde yo trabajé, justo lo comprendí más porque una de las clientas nos exigió tres días con ella para conocer todo lo que es desde el objetivo de la empresa hasta los productos, porque los reportes no están dando valor y las campañas no estaban dando conversiones. Entonces, nosotros nos dedicamos como estos tres días a conocer todos los productos de la clienta, los beneficios y por qué era mejor esa marca que su competencia. La verdad es que fue muy revelador porque los reportes cambiaron totalmente. Vimos hacia dónde quiere ir la empresa y era mucho más fácil monitorear y ver todos los impactos que se tenían de esa parte, que al principio que era como muy básico de, bueno, yo solo te voy a dar sesiones porcentaje de rebote o incluso el tiempo porque creo que es lo que tú quieres ver. Entonces, aquí no importa quién, puede ser el becario de campañas o hasta el gerente o el director, es muy importante que todos, todos conozcan el negocio en el que están trabajando. Las áreas del negocio no se comunican o se concentran en sus objetivos. Esto también llega a pasar que muchas veces dentro de la empresa no nos vemos como dentro de la misma empresa, sino nos vemos como una lucha de poderes, como de, ah, esa área está tratando de que yo no logre mis objetivos. Pero, o cada quien se enfoca en sus propios KPIs, por ejemplo, marketing solo en sus conversiones dentro de campañas, o producto que su versión no tenga fallas y así. Pero, ¿qué pasa si todos estos tienen KPIs homologados y podemos ir hacia dónde va? Muchas veces nos topamos con reportes, que es, ya nos llega un reporte, vemos un pico, y en el pico todo mundo es como, ¿de qué pasó? No sabemos si hubo campaña, si alguien lanzó un nuevo producto, si la nueva versión era más amigable, o si había un convenio. Entonces, todo mundo empieza como a preguntar por qué salió ese pico, cuando esto se pudo haber previsto desde el principio, y haber comunicado de, oigan, van a lanzar un nuevo producto, entonces, incluso hasta se pueden alinear las demás áreas para justo que ese pico tenga como más explicación o mayor impacto. Otro de los sucesos que pasa mucho es que no se tienen, no cuenta con herramientas de medición. Ya dijimos que Excel y PowerPoint no cuenta, justo porque Excel es una herramienta que nos ayuda, pero no para contener tantos datos. Igual, en una de mis experiencias de trabajo, tenía tantos datos que tratar que, de verdad, los reportes eran imprecisos, eran tardados, entonces, hay que estar conscientes que hay herramientas de analítica, hay herramientas para datos, como BigQuery, que nos ayuda a almacenar datos, y aparte tratarlos, o lenguajes como R, Python, que esto nos va a facilitar la vida en todos nuestros cruces que tengamos que hacer, y más cuando se tratan de cruces. Créanme que hacer un cruce dentro de Excel es lo más horrible que puede haber en la vida, no se lo deseo a nadie, de verdad. Por último, bueno, de los dos problemas que se pueden encontrar, que es, ¿qué es un KPI? Muchas empresas empiezan estrategia de medición, o incluso ya tienen la medición, pero no tienen KPIs, esto establecidos. Esto nos lleva a que quieren medir todo, quieren medir todo, o al final del proceso, cuando ya tienen todos los datos, ya pasaron la implementación, la extracción de datos, la trata de datos, y ya está bien, al último de visualización, se dan cuenta de que no tienen todos los datos para cubrir las necesidades de las diferentes áreas, y entonces se tienen que regresar para hacer el mismo proceso y cubrir esas necesidades. Y por último, pero no menos importante, el equipo de datos. El equipo de datos, como les digo, es el chef que nos va a estar ayudando a preparar justo este pastel. Comúnmente en las áreas se ven como los tipos molestos, principalmente en producto de, no, pues es el que quiere métricas, o es el que me pide la base de datos. Pero véanlos como sus amigos, como los que les van a estar ayudando. Ellos les van a ayudar mucho con los KPIs, para sacar las visualizaciones, para tratar la data. Ellos son los expertos, es, como bien lo digo, el chef, y los que les van a estar ayudando con los insights. Para que todos puedan como tener mejores acciones comprendiendo, no solo, digamos, reportes de ventas. Que son buenos los reportes de ventas, pero es mucho mejor un reporte de flujo, que te da toda la conversión y saber dónde salió el cliente. O bien, por ejemplo, uno de mis colegas me comentaban que uno de los Xbox, siempre decían, ah, el Xbox negro es más vendido, pero porque el Xbox blanco no se podía comprar. Pero sí lo seleccionaban. Todos estos pequeños insights que te ayudan como a comprender en tu sitio. Bien, ya que vimos los problemas, ya que tenemos los ingredientes, vamos a preparar el pastel. Primero agreguemos la comunicación entre áreas. Vamos a comunicar a las áreas de si vas a lanzar una campaña, si tienes un convenio, si tienes un nuevo producto, o bien si te planeas hacer una nueva estrategia, vamos a comunicarnos para que todos estemos en sintonía. Es muy importante que el equipo de datos debe de estar mezclado en todo el proceso, desde la comunicación hasta el final del proceso de la preparación. Entonces, involúcrenlos. Todos, sin importar quién, deben de conocer el negocio, que es lo que comentábamos. Desde el becario hasta el director, todos deben de conocer qué hace mi producto, cuál es mi objetivo, cuáles son mis valores y mi visión. Esto va a facilitar mucho que ustedes hagan los KPIs. Mezclen los KPIs del área. Es mucho más fácil cuando todos tienen KPIs generales y pueden ver cómo está funcionando en general, a que si es un caso totalmente aislado, no tienes como, no sé qué funcionó más, si mi campaña o mi convenio, o incluso mi promoción que yo hice, o incluso mis cupones, o el mailing que mandé. Si no llegaron a tener KPIs, es importante que usen las palabras de qué, para qué y cómo. ¿Qué quiero medir? ¿Para qué lo quiero medir? Y el cómo les puede ayudar mucho el equipo de datos. La base de nuestra receta es el User ID. Como lo comentamos desde el principio, es lo que va a unir, es como el huevo del pastel, que es el que une todos los elementos. Nuestro User ID es esta parte. Si no tenemos en todos los datos User ID, como les comentaba, es muy importante tratar de ver cómo unificamos estos User ID, o los trasladamos de uno a otro. Antes de meter nuestros datos y empezar a tratar, si ya tenemos User ID y los queremos empezar a tratar, es importantísimo validar que los datos sean confiables. Igual, el equipo de datos les va a apoyar mucho en esta situación, pero si la data no es confiable, es muy poco probable que se resulten insights verdaderos. Este es como el primer paso de nuestros datos, de mi data realmente es confiable, o si ya se está haciendo una estrategia de datos para tener data, recuerden hacerlo con los KPIs, para que justo no falten datos, o se llegue al tipo de voy a medir todo. En esta parte mezclemos los User IDs con los datos. Recuerden que todos los datos deben contener User ID para que se conecten. Y por último, como las herramientas, como todas lo hemos repetido, olvidémonos de Excel. Necesitamos herramientas especializadas de data. BigQuery, Data Studio, ClickFolio. Las herramientas que nosotros creamos que sean necesarias para el negocio, estas también nos las va a pautar el equipo de datos. Nos va a ir indicando si se puede hacer mejor en lenguaje R por el número de datos, o Python, y después se pasa a Data Studio, o se descarga en un CSV. Aquí ellos se les van a dar como justo la pauta, porque estos pasteles es como cuando vas a la esperanza y son de, ah, tengo el de chocolate, el de vainilla. Pasa exactamente con las industrias, que los datos son diferentes, la forma de tratar los datos son diferentes, e incluso las herramientas que se llegan a ocupar por las necesidades de las empresas son diferentes. Confían mucho en ellos, ellos son comúnmente los expertos, entonces ellos son los que les van a dictar, oye, creo que de esta forma es mucho mejor sacar los insights o cruzar los datos para que podamos ver qué es lo que está pasando. Tenemos justo una probada de pastel, que es lo que les decía, pasteles de chocolate, pasteles de vainilla, pero ¿dónde funciona más? Por ejemplo, si es una app o un sitio web. Debemos estar muy conscientes de que aunque las apps sean de, digamos que de bolsillo, y que estén en nuestro smartphone pegado, no todo funciona para nuestras apps. Por ejemplo, lo que vemos es que las apps se usan mayoritariamente para servicios de mensajerías y redes sociales, y las actividades que se necesitan de consulta inmediata son más como sitio web, como viajes, restaurantes, marcas, salud. La banca vemos que funciona un poco más en app, pero se sigue usando un poquito más. O sea, todavía se sigue usando el sitio web, pero ya está ganando mucho mercado en la app. Y como decíamos, todas las mensajerías, redes sociales, e-mail, juegos, música, contenidos, incluso un poquitito de noticias de deportes, funciona mejor como en las apps. Me di en la tarea justo de buscar estos pasteles gourmet que con User ID están logrando cosas que para mí creo que son sumamente interesantes, de las que podemos ver, como por ejemplo, Netflix. Netflix lo que hace es que obviamente con User ID nos pueden monitorear en todos sus sitios web, y ellos saben exactamente todo lo que hacemos, cuánto tiempo duramos, qué búsquedas hacemos, en base a esto, creó la serie de House of Cards, que es probablemente la primera serie que vino de un análisis de datos. Para que ellos pudieran hacer este análisis de datos, tardaron seis años recolectando datos para descubrir que esta serie iba a tener éxito. Netflix lo que presume es que en la tele tradicional solo se tiene el 70% de cancelación, es decir, una serie sale y tiene un 70% de probabilidad que salga. Ellos solo tienen el 20%, lo que quiere decir que la mayoría de sus series tienen éxito y solo el 20% es cancelada. Además de eso, Netflix es capaz de determinar cuántas horas al mes debe un suscriptor utilizar el servicio para evitar que plantee la baja. Si él ve que empieza a disminuir las horas, empieza a mandar campañas como mailing o como pull para que la gente empiece a ver contenidos que ya había visto o bien que sean referentes o parecidos a lo que había visto para que la gente regrese y no dé la baja. Entre los KPIs de Netflix, justo están las búsquedas, qué tipos de dispositivos buscan, el día preferido que ven las series, el tiempo, cuánto tiempo están buscando una serie y cuánto tiempo están viendo la serie, los capítulos que se ven, los abandonos. Por ejemplo, si te metes y te sales o estabas viendo una serie y la cortas, esto también ellos lo toman como un KPI que justo es ver si viste una película o una serie completo, la mitad, te regresaste o la volviste a ver. No solo eso, también ellos cruzan con tus perfiles de redes sociales y además dentro de, digamos como tu entorno social, hacen una audiencia para poder llegar mejor las campañas. Ellos hacen un superanálisis del usuario para que sea una mejor experiencia desde recomendados hasta mailing que te manda con las recomendaciones, los push que te recuerdan y así. Creo que esto es un buen caso de éxito de cómo lograron juntar todos los datos de sus dispositivos. Tenemos otro que bien lo usa para digamos que para su producto, pero también lo usa para poder examinar a los usuarios más de valor. Tenemos a Bancomer, que Bancomer justo en los últimos años se ha invertido mucho en un centro de hidrata. Ellos antes hacían sus reportes 45 días, hoy se hacen en tiempo real. El objetivo de ellos es justo optimizar aún más el ahorro y la inversión de los usuarios y además contribuir con la salud financiera. Ellos pretenden justo identificar el problema del cliente antes de que ocurra y justo crearon un análisis con grandes algoritmos para que justo vean dónde puede estar el cliente atorándose o poderse anticipar a las necesidades del cliente y ellos agreguen esta funcionalidad. Cuando un diseñador toma parte de, va a mejorar un proceso de Bancomer, ellos dan por hecho que no conoce el problema. Entonces el diseñador tiene la obligación de conocer, investigar y ver con todos los datos qué es lo que está pasando y hasta que lo comprenda él puede dar una solución que es justo parte de conocer el negocio. Parte de las acciones que Bancomer hace que se me hicieron muy interesantes es que ellos tienen una app que es B-Economy. Este producto te ayuda a evaluar si el gasto está realizado por encima o por debajo de la media. Lo que hace es que, digamos, te hace un benchmark entre todos tus, entre el mismo, entre el mismo demográfico o bien socioeconómico y una vez que lo hace te dice, ah, tú estás gastando más que del promedio o bien menos que del promedio. Incluso con los servicios hace también un benchmark de tu zona y te dice, bueno, tú estás consumiendo más luz o menos luz y te da opciones de ahorro. Bancomer se ha aliado con otras, digamos, secretaría de gobierno e incluso con la UNI para hacer también sectores como, por ejemplo, el de Bancomer y Secretaría de Turismo de México que han presentado un proyecto pionero de vida acta para intensificar los destinos turísticos. ¿En dónde gastan más los internacionales y los nacionales? De hecho, de aquí pudieron determinar que los turistas internacionales gasten más en Playa del Carmen, pero, por ejemplo, los nacionales gastan más en Cancún. Cancún y, bueno, también Playa del Carmen. Los nacionales gastan más en viajes y excursiones, pero los internacionales más en actividades de entretenimiento y justo de los internacionales, los que más gastan son Estados Unidos y Argentina, que son los dos primeros lugares que vienen a gastar aquí en México. Los días que más gastan son los viernes y sábados. Este estudio lo pueden encontrar dentro del blog de Bancomer. Bancomer lo hizo público justo con la Secretaría de Gobierno para que pudieran conocer un poco más y ayudar un poco más como a incentivar estas actividades de turismo. En España, junto con la ONU, hicieron otro estudio que es en colaboración con el programa ONU, justo para saber el comportamiento de los ciudadanos después de una catástrofe. Ellos ven cuánto tiempo tarda un usuario en recuperarse financieramente. Igual lo vieron con las compras o las transacciones y ellos visualizaron que las personas comúnmente tardan de dos a cuarenta días. Esto depende de qué tan fuerte fue el catástrofe. Y las familias un día, días previos empiezan a gastar más del cincuenta por ciento. Pero ya después de la catástrofe disminuyen un treinta por ciento y retirados de efectivos disminuyen un veinte por ciento. Como vemos, todos estos insights fue gracias a que ellos lograron como justo unir todos los componentes y no solamente como aislar, por ejemplo, como cuántas transacciones se tienen o los usuarios hacen servicios o no. Para mí fueron como los dos casos de éxito donde podría representar que se puede justo unificar todos los datos desde online hasta offline, incluso de todos los dispositivos. Y, bueno, por mi parte sería todo. Recuerden que el conocimiento es poder. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Miriam, por compartir con nosotros esta información tan valiosa para aprender a medir nuestro ecosistema digital de sitios web y apps. Por aquí tenemos una pregunta que nos hace Junior Córdoba y él dice, algunas personas en vez de usar el User ID usan el Client ID, sobre todo porque para el User ID hace falta que el usuario se registre. ¿Qué piensas al respecto? te pregunta. Creo que es correcto. Justo el User ID es como bien comenta desde el registro. Cuando no tienes un registro el Client ID te puede ayudar muchísimo para monitorear toda esta parte. Perfecto. Y hay otra pregunta ya para finalizar. ¿El equipo de datos debe tener la gobernanza en las herramientas? Sí, justamente no porque ellos decidan como de estas herramientas son mías sino porque debe de haber una administración con las herramientas. Alguien que tenga ese control porque si le damos el control a todas las áreas o le damos acceso a todos puede llegar a ser como caótico. Después es ¿quién metió esto? ¿por qué existe esto? ¿quién hizo esto? Entonces ellos te van a ayudar a regularizar todo esto. Perfecto. Bueno Miriam muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio y a todos ustedes también los que nos escuchan muchísimas gracias por conectarse. Les recordamos que al finalizar esta sesión enviaremos las memorias a todos los participantes. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que encuentren más contenido de valor en nuestra web multiplica.com Muchísimas gracias y hasta una nueva sesión Open Sessions multiplica.